Gracias a mi comandante que me dio esto para que yo vaya a mi escuela para estudiar y aprender. Y por eso hago las dos. ¡Viva mi comandante! Si nos amamos, si nos sumamos, todo es posible. Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí. Orgullo y libertad, hagamos hoy revolución. Y como dijo la abuela, hay que aprender a escucharnos. La vida es más linda si nos amamos, si nos sumamos, todo es posible. Y hoy te lo quiero decir, aunque tengamos diferencias. En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor. A veinte años de lucha inclaudicable, juramos defender nuestra victoria. Cada gota de sangre guerrillera, cada bala y cada vida rotinegra. No habrá fuerza ni técnica ni humana, capaz de detener al pueblo arcado. Los campesinos, los obreros y estudiantes milicianos, defenderemos la revolución. Estoy viendo que a varios puchitos le ardió mi video. Bueno, aquí estoy yo de nuevo. Y les digo, hombre, me podrán decir, zapa, lámeme botas, que me lavaron el cerebro. Pero les cuento que yo defiendo a mi país. Yo defiendo la paz de Nicaragua. Y yo tengo mis ideales bien claros. Yo defiendo 41 años de revolución. Más de 41 años de historia. Por favor, ustedes que están defendiendo, ¿ah? ¿Quién se queda con el poder? ¿Quién recibe más dólares del imperio? O sea, ubíquense en serio. Dan pena. Por favor, vayan a joder a otro lado porque aquí no nos sigan provocando.